NOSOTROS SOMOS INTO ESCY ALL, SOMOS DE SAN MIGUEL, GRAN BUR, TODA ESA ZONA DE JOSÉS DE PAZ. NUESTRO ESTILO ES DEATHCORE, ES UN ESTILO POCO COMUN, CON MUY BUENOS ARREGLOS Y QUE REALMENTE TIENE UN SENTIMIENTO QUE TRANSMITIR. DEL CONCURSO NOS ENTERAMOS POR LA TELEVISIÓN, HACE APROXIMADAMENTE UN MES Y SE DIO LA POSIBILIDAD GRACIAS A LA GENTE QUE NOS VOTÓ, QUEDAR EN LA SEMIFINAL QUE SE VA A ESTAR PRESENTANDO HOY. HAY MUCHAS BANDAS QUE QUIZÁS TIENEN UN PERFIL QUE PUEDE SER BASTANTE PROFESIONAL Y QUE PUEDE HACER QUE EL PÚBLICO SIENTA LO QUE TRANSMITE REALMENTE, PERO MUCHAS VECES NO LLEGA POR CUESTIONES ECONÓMICAS, NO CONOCER EN QUÉ ÁBITO MOVERSE, ASÍ QUE ESTO ES UNA GRAN OPORTUNIDAD YA QUE LA MOVIDA ESTÁ MUY BUENA. VIVIR DE LO QUE A UNO LE GUSTA ES GENIAL, TIENE QUE VER CON LO QUE UNO LLEVA DENTRO Y LO QUE UNO QUIERE EXPRESAR. LO QUE BUSCAMOS ES QUE, SEA LO QUE SEA, QUE LOS CHICOS TENGAN LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR Y VIVIR DE LO QUE ELLOS QUIERAN, DEL DEPORTE, DE PRODUCIR ALGO COMO LO HACEMOS TAMBIÉN DEL GRUPO PROVINCIAL EN OTROS ASPECTOS, O TAMBIÉN EN LA MUCIA COMO UNIUSTRIA CULTURAL Y QUE TAMBIÉN ES UN TRABAJO GENUINO.